Miren chicas, hoy es día de limpieza extrema, así que pues les voy a mostrar así rapidito como está mi casa Este, después del último video que les hice, aquí también tengo un desastre, voy a sacar para la venta He echado mucha hueva y no he vendido chicas, la verdad Acabo de llegar del sobre ruedas y pues estuve trayendo unos encarritos y pues algunas otras cosas más para el bazar Que como les digo, ni siquiera he vendido, pero ya me voy a poner las pilas Llegué y desayuné porque, y almorcé porque solo desayuné y pues miren, así está mi cocina Allá atrás ni les quiero enseñar el desastre que tienen estos ingratos, pero pues voy a hacer una super limpieza Les voy a mostrar Así tienen, así tienen estos ingratísimos bebés, aquí andan, mírenlos, aquí andan de latosos Y pues ahí más que nada es donde voy a concentrarme en hacerle varios cambios Bueno, como les digo, los más cambios quiero que sean en la parte de atrás porque de verdad que sí está hoy bien feo Bien feo, he andado trabajando mucho con mi esposo y no he tenido mucha oportunidad de estar al cuidado de estos latosos Y han hecho un desastre Pero bueno, ahorita voy a comenzar por la parte de arriba Tampoco está muy sucio el baño, es el que está un poquito más, así que vamos a comenzar Y pues miren, mientras voy a echar a lavar la ropa, que ya prendí la lavadora con una carga Y pues, está bastante oscuro esta parte de aquí Porque pues no hay ventana alguna más que el foco de ahí Y pues aquí en el baño solamente hay un tragaluz, pero pues no es suficiente Así que pues, así está, así que voy a comenzar chicas Pues así está el baño, miren, como les digo, está un poquito sucio Así que pues, vamos a darle una súper buena lavada Ya me traje todos los productos para lavarlo, así que pues vamos a comenzar Aquí las voy a poner para lavar primero la parte de adentro O sea, la regadera Le voy a poner este Que es un jabón Es un jabón con vinagre Y agua Pero primero que le voy a poner Pues para que se desinfecte bien, 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 bien Desde anoche noté que como que hay una fuga de agua Que se va a gotear el tanque del baño Así que pues, voy a ver si lo puedo arreglar Si no, pues voy a tocar que hablar con la señora de la casa Y sí, es muy peligroso mezclar químicos Así que primero voy a lavar, a tallar eso Y a enjuagar Y después voy a poner cloro y fabuloso Y después voy a poner cloro y fabuloso Como les digo, que está bien oscuro, bien, bien oscuro la mira, ¿verdad? Pero pues Así le hago activar Este chiste es El tener limpio El tener limpio el baño Esta llave como que es estable No, no, no He tratado de quitarle Lo que tiene es como No sé Como un material que le pegaron Ahí no sé Un tipo de segmento Pegamento No sé Tenía bastante, bastante Cuando yo llegué O eso la verdad A mí no me gusta Mostrárselo Porque Pues sí, está bastante Descuidadito Bueno, cuando yo llegué Estaba peor Creo, peor, peor Y después hay Más o menos Esta fibra Y esta esponjita Y todo esto Es exclusivo Exclusivo Para el baño Es exclusivo De la limpieza Del baño Allá en la cocina Se llama Fibra O sea Pero me gusta Habar con fibra Porque siento que Rápido, rápido Se lince Y pues ya Por último ya Por último Este Porque yo llevo Con unas manchas Y voy a pegar Con este Y lo llevo Con unas manchas Y le abren Y aquí ¿Cómo quedó? Bueno, ya quedó El baño Ya se ha caído Bastante pintura De que pues Sí lo tallo Bastante Porque yo le había Pintado el piso Como recuerdan Y pues miren Ya quedó limpio Está bastante Chiquito Chicas Miren Es solo el espacio De la taza Aquí está La regadera Dejen Le cierro Al chorro Pues miren Tiene regadera Pero no No se le puede Conectar el boiler Porque no están Las llaves Que deben de ser Estas Eso así Como hechizo Pero pues bueno Así que pues Toca calentar agua En un bote Y pues miren Ya quedó El baño El baño limpio Que es lo que Importa Y pues El mueblecito Que hice Para el jabón Y el shampoo Esas cosas Este Aquí tengo Pues productos Personales Quiero comprar Unas canastitas Y ponerlas ahí Y este Y pues eso Yo lo estaría Haciendo después Y otra Como para el rollo Y así Y pues aquí Está el lavamanos Que les digo Que está bastante Obscuro Y pues ahí Tengo otro mueblecito Que también Tengo desmaquillantes Jabones Para mi skin care Tengo aquí Mis cosas Y pues para Este Cosas personales Ese es un difusor Que miren Mi hijo Le puso un pedacito De ray Y miren Como se chamuscó Ahí bien feo Pero pues bueno Y pues el baño Aquí ya quedó Miren Mi cuarto Está así Andaban los perritos Juegue y juegue Aquí Ya aquí No le voy a hacer Hoy nada La verdad No tengo mucha chance De hacerle a mi cuarto Nada Ni quiero ensartarme En andarle haciendo algo No, 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 no Tengo varias que esas Que hacerle Pero no Ayer le puse esa Repisa al espejo Y le voy a poner Esa otra A la mesita Porque tenía otra Aquí arriba Pero no me funcionó Que viene siendo esa Y le voy a poner otra Pero como les digo Ahorita No me voy a entretener En mi cuarto No Después Así que nada más Le voy a dar Una atrapiada Pues en realidad No está tan sucio Miren Así quedó Ya Está limpio Todo 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 Mi mesita La volví a sacar Y la puse ahí Y pues Vamos a terminar La cocina Juntos Vjużsie eigenen Soy El